El piano sueña. Sueña en la estela tierna y abuela del clavicordio con la vigüela, con el laúd. El piano sueña. Sueña en el eco frágil y seco del clavicémbalo con la flauta llena de luz. Gabota y doble, giga, alemanda y zarabanda rizan floreos. Bach, Scarlatti, Händel, Ramón. Y van los dedos pespunteando, tricoteando duras delicias, trinos mordientes de ágil rondó. El piano sueña. Sueña en el timbre que tiemble y cimbre toda su plata, todo su oro, su iris vienes. Sueña que existe. Ya es su temprana, su meridiana, su subeltiana magia de impromptu. Ya es él. Ya es. Y el piano sueña, pálida musa, de blanca a fusa, romanticismos que le agitaron el corazón. Todas sus cuerdas se estremecieron. Todas sufrieron, nervios vibrantes, los huracanes de la emoción. Sueña las manos blancas, sutiles, manos febriles, sus diez alfiles largos, ardientes de infinitud. Con qué dulzura tierna flotaban y acariciaban en la piel fría dominó raso su tornaluz. Y ya, más cerca, nuevas escenas, largas melenas, lindos zapatos que se posaron sobre el pedal. Y nuevas manos que pretendieron, que acometieron la vana empresa, que patinaron sobre el cristal. Manos o garras, son los colosos, son los virtuosos, músculos, gamas, los doce tonos sobre el pleyel. Vienen de hamburgos y de varsovias. Mas solo pueden las manos de ellas, manos estrellas, dar al nocturno todo su cielo puro de abril. Naya des manos Chopin, te aman. Ellas derraman, nocturno errante, sueño de luna sobre el marfil. Nocturno errante, sueño de la piel fría dominó raso su tornaluz. Nocturno errante, sueño de la piel fría dominó su tornaluz. Nocturno errante, sueño de la piel fría dominó raso su tornaluz. Nocturno errante, sueño de la piel fría dominó raso su tornaluz. martial wonderland, 출ajarán, edición yayas. Agarásittel áLA naturalizan murida fría dominó el día, Amén. 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 Parece que estoy viendo la sala, estoy viviendo otra vez mi niñez. El granizo de marzo perdigonea, tamborilea, se resuelve en largas trenzas de agua lavando los cristales. Se hace de noche, escampa. El siglo es aún más párvulo que yo, que apenas llego al nivel del marfil. Bajan, suben las teclas, hundidas por los dedos de mi hermano, estrellas bien sabidas. Yo también sé subirme al rojo taburete, girándole tan alto que como flor se mece, y dibujar con ritmo un mozartiano andante. Cerrad bien las maderas, se encienden las bujías. Reflejos amarillos en el cuaderno verde. Chopin, valses. Dios mío, cuánto tesoro fulge extraído a la entraña del viejo Bernaregui. Van las manos mayores acunando las olas, acariciando el dorso de imprevistas cadencias, de quejas lastimadas, tiernas, que se agudizan al salirse y entrarse, rizándose en la órbita. Un niño piensa y sueña y se escarba en la herida, en la herida bellísima que le otorga la música. Tan hermoso es el mundo que permite a los ángeles cantar entre nosotros y legarnos colores, suavidades sonoras de sus plumas caídas. Y el niño se contempla en las manos que aún no alcanzan más que la quinta. Tan hermoso es el mundo que no alcanzan más que la quinta. Tan hermoso es el mundo que no alcanzan más que la quinta. Tan hermoso es el mundo que no alcanzan más que la quinta. Tan hermoso es el mundo que no alcanzan más que la quinta. Tan hermoso es el mundo que no alcanzan más que la quinta. Gracias por ver el video 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 Es tan bello Obra postuma